Este es el nuevo AA. Invertí mucho dinero y tiempo en él. Y para proteger mi inversión, contraté al mejor jefe de seguridad en este negocio. De ahora en adelante, él estará a cargo del club. Lo que él diga, se hace. ¿Dolton? Morgan, tú te largas. ¿De qué diablos estás hablando? No sirves para este trabajo. ¡Maldito! ¿Qué se supone que haga? Dedícate a la peluquería. Eres hombre muerto. Tú también. Aquí vendemos licor, no drogas. Gracias. ¿Alguien más tiene negocios aquí? Lo diré claramente. O se hace a mi manera, o se van. Si alguien quiere irse, hágalo ahora. Está bien. La gente que realmente quiere divertirse no vendrá a un matadero. Y tenemos demasiados buscapleitos por aquí. Demasiados. Adolescentes de 40 años, criminales, bebedores y traficantes de mercancía. Eso va a cambiar. Viejo, eso suena muy bien. Pero aquí vienen muchos tipos. No podemos uno contra uno. Ni siquiera con dos. No te preocupes. Solo tienen que seguir tres simples reglas. Uno. Nunca subestimen a su oponente. Espérenlo inesperado. Dos. Llévenlo afuera. Jamás comiencen nada dentro del bar, a menos que sea absolutamente necesario. Y tres. Sean gentiles. Por favor. Si alguien te desafía y te trata de afeminado, quiero que seas muy gentil. De acuerdo. Pídanle que salga. Gentilmente. Si no quiere hacerlo, llévenlo gentilmente. Si todavía se resiste, alguien los ayudará y ambos se comportarán gentilmente. Deben recordar que esto es mi empleo. Y no es nada personal. Ajá. ¿Que me llamen afeminado no es personal? No. Solo es una palabra que busca provocar en ti una cierta reacción. ¿Qué pasa si llaman ramera a mi madre? ¿Lo es? Quiero que sean gentiles. Hasta que llegue el momento de no serlo. Dime, ¿cómo sabremos cuando sea el momento? No lo sabrán. Yo se los diré. Ustedes son los guardias y yo el jefe. Solo tienen que cuidar mi espalda y la de sus compañeros. Y sacar la basura.